Si acabas de descubrir el ritmo de la mañana, te recomendamos que lo disfrutes con precaución, porque vas a vivir experiencias nuevas. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Provisando, y vengo acapando de otros dos tiempos, el de la mañana, Adriana Gómez. Te quedó muy bien Eduardo. Sí, pero bien. No, lo que pasa es que yo nunca hice ese de bucero, pero yo tengo el talento para eso. Sí, definitivamente. Ustedes saben que yo pasé una vergüenza grandísima el viernes, que estaba hablando con una persona seria, y me dio hipo. ¿Cómo que te dio hipo? Sí, el hipo del borracho. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuáles son las técnicas que ustedes usan? Ya yo sé con quién pasa ahora. Una vergüenza, señora. Pero la vergüenza, el hipo del borracho. El hipo del borracho. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para quitarse el hipo cuando están borrachos? Yo utilicé ese día, que es abrir como el pecho entre un marco de una puerta. ¿En serio? Sí, ese me funciona bien. Tú estiras bien, o sea, pones los dos brazos en cada lado del marco y echa el pecho para adelante. Como si tuvieras una lagartija para... Algo así. Más o menos. Exactamente. ¿Y te lo quitó? Sí, se me quitó. Ah, pero mira qué bien. Pero que hay muchísimas técnicas. Claro, dejar de respirar. Ah, si eso es una, taparte la nariz. Tú dejas respirar y te quita de una vez. O si no, ponte el hilito en la... No, eso es... ¿Qué pasa? Mi mamá dice... ¿Qué pasa? ¿Funciona? 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 Bebe agua de un recipiente blanco. Yo no sé qué tiene que ver eso, pero di que lo quita yo. ¿Cómo? Un vaso blanco. Dije que tú te vas a dar un vaso blanco y se te quita el hipo. Trago largo de agua. Ya tú sabes. Buenos días, ahí está. El hipo del borracho, ¿cómo te lo quitas? Bebiendo agua en un vaso al revés. O sea, no sé si ustedes saben cómo es. ¿Cómo es? Así mismo. ¿Tú lo pinchas por abajo? No, así mismo, así mismo. ¿En serio? Sí. Pero mira cómo coincidimos Adrián y yo. Eso es un mito. Buenos días. Tengo hambre. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Cómo están? Bien. Mira, tú te tapas la nariz y te tomas un vaso de agua en un solo tramo. Tanto remerio. O sea, con la nariz tapada. Te cierra la nariz y empieza a beber. Exacto. Y no haces la pausa, sino que te lo tomas de un vaso completo de agua y ya. Ah, perfecto. Mira, ahí está. Esa es otra técnica. Pero tiene que ser un vasito, pero se saca un vaso a mí. Un vaso, no. Un vaso grande. Buenas. La misma que la joven anterior. Bebe agua con la nariz tapada. Exacto. Bebe agua con la nariz tapada. Buenos días. Un segundo. Una cucharada de vinagre. ¿De vinagre? Espérate. Yo había oído de azúcar. Vinagre. Bueno, no te vayas. No huyas. Cobarde. Buenos días. Buen día. Hola. La mejor solución es. Ponerte una funda en la boca y tratar de respirar con ella. Espérate una funda. En serio. Es lo que los médicos recomiendan porque es aguantar la respiración que te controlé. Yo no sé en qué va eso. Una funda en la boca y tratar de respirar con la funda en la boca. No, espérate, pero es que... Eso quita el estrés. Eso es bueno. Ah, porque tú sabes que estaba pensando en una... Yo pensé en meterme la funda entera en la boca. No, así no. Es así, la boca. Buenos días. Decí gofio fiao con la boca. Hey, buenos días. Mira, yo aprendí con mis hijos, yo lo que hago es que les doy un susto. Ellos son hipertensos, pero no les da hipo. Ya no, los hijos son hipertensos, pero no les da hipo. Ellos le doy un susto todo. Yo te dije lo del susto en el momento. Yo estoy esperando a que llegue el momento que digan una que yo utilizaba antes. Pero eso me hacía pasar mucha vergüenza. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, mi amor. Adriana Jefferson, Eduardo. Hola. Adiós, Peter. Ay. Ay, Peter. Qué ánimo. Miren lo que yo hago. Yo me tomo el agua, pero voy contando del 1 hasta 10, haciendo pausa, pero contando por dentro, como mentalmente. Y ahí se me quita de una vez. Ah, eso es igual como los ejercicios para las mujeres que tienen Coco Mulden. Que por dentro. Sí, que por dentro. Para que el de atrás, el delante más que el de atrás jala. Exactamente. Buenos días. Buen día, muchachones. Hola. Hay otra técnica que es, con los dedos pulgar, apretarse las cejas, que eso es lo que hace, que estimula el nervio vago, que es lo que produce en gran cantidad de ocasiones el hipo. ¿El nervio vago? ¿Pero qué parte de las cejas? El nervio vago. O sea, que no trabaja ni nada. ¿En qué parte de las cejas? ¿En qué parte de las cejas? ¿Adelante, atrás, en el medio? No, desde la parte inicial, es decir, en la frente, desde la parte inicial, el dedo de manera horizontal. Por si acaso, hazlo completo. Por si acaso, hazlo completo. Por si acaso, hazlo pulgar, hazlo de manera horizontal. Exacto. Exacto, hazlo completo y no te complique la existencia. No vaya a ser cosa. Buenos días. Buenos días. Ritual satánico. Es fácil. La manera que yo hago es que me doy otro humo. Ay, mismo. Pero que bebiendo el humo. Sí, porque eso es lo que quiero saber yo. ¿Cómo hipo del borracho? ¿Cómo un borracho le da hipo? Yo no sé, pero es muy... Sí, exacto. Y pasa... A mí me pasa demasiado seguido. Digo que tú tienes una condición también. Entonces... Ah, bueno, por la bariátrica. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser, porque yo... Yo pensaba que era alcohólica. No. No, eso fue después de la bariátrica. A mí nunca me ha dado eso de que hay hipo de borracho. Buenos días. ¿Aló? Buen día. Ey. ¿Sabes que antes usaba agarrarse la lengua? Ese era el que yo estaba esperando que dijeran. ¿En serio? ¿Cómo uno se agarra la lengua? Así mismo. O sea, sacando... Mira. ¿Y ya? ¿Y se te quita? Dí que, pero tú pasas... En lo que viene ese procedimiento de quitarse, tú pasas mucha vergüenza porque tú duras un tiempo jalándote la lengua delante de la gente. No. Buenos días. Se cayó. Buenos días. ¿Aló? Miren, señores. El más usado... Usted con un hilito de la franela y se lo pone en la frente. No, esa es mentira. Ese no sirve, por más que tú digas. No, no, no. No me agradeces. Entonces andas tú con un hilo en la frente. Llegar a los tigres. Guay, 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 guay. El desfile en Chile. ¿Qué tenemos? Entonces andas tú con un hilito en la frente y con el hipo. No. Doble vergüenza. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, hay uno que es un poco extraño, pero que funciona. Y es que tú tomas un vaso, ¿verdad? Entonces tú te lo vas a tomar a la inversa. Es algo que hay que estar casi frente a uno para poder explicar. Sí, yo lo expliqué ya, Eduardo. Ah, bueno, ese es infalible. Tú tienes que tener cuidado si te va de boca. Sí. Y si es el del borracho que tú te vas a quitar. No, exacto. Ese es la vaina. Tiene que poner una mano. Buenos días. Es fuerte. Buenos días. Son dos que tengo. A ver. El primero, un vaso de agua, tres tragos sin respirar y en cada trago menciona el nombre de un viejo. ¿Cómo? ¿Es por ejemplo? Por ejemplo, todas sin respirar, teniendo la respiración, te da un primer trago y dice, Julián, que tiene 65. Fulano, que tiene 70. Fulano, que tiene 70. Fulano, que tiene 90. Inmediatamente eso se te va. Ya. Y el segundo es provocarse un estornudo, que eso lo usa mi esposa. ¿Y cómo ella se provoca? Tú sabes que yo tengo una mía que se metía un pincho. Me apuntó una servilleta. Exacto. Me apuntó una servilleta, una nariz, por ejemplo. Y se fue. Y ya. Ahí está. Buenos días. O acostate a dormir. ¿Cómo estás, muchachones? Bien. Yo me sabía uno de los tres tragos, pero no había que mencionar a los viejos. Exacto. Yo no había escuchado el de los viejos, en verdad. No, ni yo. Esa de los viejos es totalmente nueva para mí. Ahí está. Gracias, brother. Y ella tiene 65. Ahí está, Adriana. Más o menos. Ya tengo. ¿Estás conforme realmente con lo que te han dicho? Sí, sí, sí. Tengo técnicas nuevas que las necesito, porque esa clase de vergüenza. ¿Cuál te gustó más? La de los viejos, la de mencionar a los viejos. Y... ¿Y cuál más? Espérate, espérate. Y la del estornudo, esas dos, esas últimas dos. Son buenos, son buenos. Bueno, yo voy a ver cómo aprendo a provocar un estornudo. Yo no sé. Yo tengo mucho humedad ahí. Tú sabes, como tú con un palillo, tú te arracas así suave. ¿Estás? El... Yo tengo una amiga que no se ha dado. No, dentro de la nariz. Entonces tú nos da ahí mismo el tiro. ¡Chichua! Una última. Buenos días. ¡Aú! Buenos días, Eduardo. Hay una que es como tonta, pero funciona a mí de maravilla. Eso es que tú coges un vaso de agua lleno y vas cambiando, vas tomando y vas cambiando de brazo simultáneamente. Te levanta un brazo, después levanta el otro y lo sigue agarrando el vaso y bajándote el agua. Y eso lo quita en segundos. El diablo. ¿En serio? Es de madre. Acuérdate que el lipo es de borracho, no es de sobrio. Por si acaso, ¿eh? Ahorita es de unas alturas de agua el pobre. Que deja de beber ahí mismo la chocha. No me hagas eso. Así mismo. No, por una realidad. Seguimos con más ese ritmo de la mañana. No te muevas que llegó Kenny Valdés. Hablando de hipo, hablando de lenguas, viene la lengua más picante de la farándula. Kenny Valdés en el ritmo de la mañana en breve. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!